Kula Diamon es una de las luchadoras más queridas de la famosa franquicia de SNK, The King of Fighters. Hizo su debut en edición del KOF 2000 y logró enganchar de inmediato a gran parte de la fanaticada de KOF por varios motivos, como por ejemplo, su espectacular diseño, su emotivo desarrollo y su estilo de luchas que era entre comillas nuevo para el universo de KOF, pues era el primer personaje que peleaba controlando el poder del hielo. Sin tratar de menospreciar a Kula en ningún sentido, hablando de su jugabilidad, nos queda claro que no es precisamente la peleadora más rota del set, y su estilo de lucha no es que sea precisamente original solo por controlar el hielo, ya que imita bastantes movimientos de K-Dash. Sin embargo, opino que ofrece un balance ideal para cualquier tercia o equipo. En términos generales, pareciera que tenemos enfrente a un personaje estándar cualquiera, ¿no? Pero lo cierto es que los orígenes de la entre comillas clon Anti-K son más siniestros de lo que aparenta. Prepara las botanas porque en esta ocasión vamos a analizar el perfil y los orígenes de Kula Diamond. Como lo comentábamos al inicio del análisis, Kula apareció por primera ocasión en la edición de Tekino Fighters 2000, como la entre comillas clon creada por la organización NEST para su proyecto anti-K. Básicamente podemos resumir su propósito en que se creó para que fuera tan o más poderosa que K-Dash, y así poder detenerlo y eliminarlo por su traición. Para ello, NEST se encargó de no repetir los errores que habían causado la deserción de K, por lo que Kula se diseñó para no tener emociones y ser altamente manipulable. Pero no solo el aspecto psicológico fue crucial, pues le habían dotado de no uno, sino dos guantes para controlar el poder del hielo, ya que su ADN había sido alterado para controlar este poder en lugar del típico fuego de Kyoku Sanayi. En su aspecto podemos apreciar su atuendo rosa y entallado a la medida, su tez bastante clara y su cabello color fresa rubio que cambia un azul hielo cuando usa sus energías, que hace juego con su estilo de luchas. Kula es siempre acompañada de sus tutoras Diana y Foxy, quienes se encargan de supervisarla y de su seguridad, además de darle órdenes de lucha como se aprecia en sus aperturas de combate. También se creó otra androide llamada Candy, quien se encargaría de guiarla y acompañarla a todos lados. Sin embargo, para la mala suerte de NEST, Kula comenzaría a tener una sensación de amistad genuina hacia Candy, Diana y Foxy, llevándola a contraria el propósito con el que fue creada, pues Kula comenzó a tener sus propios sentimientos y motivaciones. El evento cúspide de Kula fue en el ending de KOF 2000 cuando recibió un cambio de órdenes para detener a Clone Zero cuando este se apoderó del cañón NEST. Es así como el proyecto Anti-Key fue enviado a la atmósfera para destruir el artefacto después de la victoria de K-Dash ante el Zero Impostor. Sin embargo, Kula todavía tuvo que destruir el cañón Zero ella misma, para evitar que fuera utilizado con un propósito incorrecto otra vez. Kula logró destruir el cañón, pero como consecuencia de la destrucción cayó a la tierra en caída libre hacia un destino inevitable. Sin embargo, Candy Diamond, en una exhibición inusual de valor y de autosacrificio, especialmente por ser un androide, abrazó a Kula durante su reingreso a la atmósfera salvándola de su horrible final a cambio de su existencia. Cuando Kula recuperó el sentido, se encontró en las ruinas de Souton junto a Diana y Foxy. También encontró los restos de lo que fuera Candy, quien sufrió un gran daño para salvar a Kula de quemarse durante el reingreso y el desplome subsecuente en la tierra. La última palabra de Candy fue Amiga. Kula finalmente entendió el significado verdadero de la amistad mientras abrazó la cabeza de Candy. El resto de los cañones Zero fueron desactivados poco después. Pareciera que los experimentos de NEST resultaron ser efectivos pero no precisamente para ellos, debido a que aportaron a grandes peleadores que formarían grandes equipos en ediciones posteriores de KOF. Kula, K-Dash y Cronen son grandes ejemplos de esto. Una característica que me encanta de esta saga en particular es el cambio de rumbo que sufren estos peleadores y como la organización NEST se va desplomando poco a poco para apagar sus ruinas experimentos, pues hubiese sido muy triste que su caída se hubiese llevado entre las patas a estos peleadores nacidos de sus instalaciones. Afortunadamente no fue así y podemos seguir deleitándonos de personajes como Kula en las ediciones más recientes. Kula continuó su camino al lado de K y de sus nuevos amigos como lo vemos en la saga de Ash. Le encanta patinar sobre el hielo y dibujar y como un dato curioso guarda un increíble parecido con Isolde, un personaje que aparece junto a Nameless en KOF 2002 Unlimited Match. Actualmente se le ve más independiente que nunca pues ya no siempre es acompañada por sus tutoras en combate, además de tener alianzas con los Sikari Warriors y participaciones bastante activas en torneos pues ha estado en KOF 13, KOF 14 y el más reciente KOF 15 a la fecha que grabo este video como un personaje jugable. No es de extrañarse pues se trata de una de las peleadoras más queridas de la franquicia y su presencia siempre la vamos a agradecer. ¿Y tu conocías los oscuros orígenes de Kula? Por favor comparte tus aportes en los comentarios que te leeré encantado. No olvides regalar un me gusta si el video fue de tu agrado, te agradecería mucho que compartieras mi contenido a la gente que creas que pueda interesarle. ¿Te gustan los videojuegos y Yu-Gi-Oh? Entonces no dudes en suscribirte para que no te pierdas de todas las novedades del canal de Yammy5. Y por último, si deseas seguir a Yammy el espectro, te dejo los links de mis redes sociales en la descripción del video, estaré encantado de tenerte por allá también. Y bueno, creo que de momento esto es todo, les mando un gran saludo y hasta otra espectros.